Merecimos el gane, jugamos mejor de principio a fin, ellos vinieron solo a volar patadas, me arrearon por el hocico ahí, me metí un caitazo por la boca y el árbitro no hace nada, pero bueno, al final se ve cuál fue el mejor equipo y que iba el team. Vaya goza, donacio.